Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Otro capítulo más, capítulo... no sé si será el 15 o algo así O a lo mejor un poco más Más o menos, entre el 15 Y estoy ahora mismo en Liyue, buscando a la China, a Xiangling Estoy buscando a Xiangling porque tenemos que hacer un duelo de cocina con otra tía Allí veo un cofre Y bueno, estoy en rango de aventura 14 Y en el 15 ya he visto que puedo ascender a los personajes para volver a subir los de nivel y a las armas también Lo que no sé si tengo para todos, pero bueno A ver si podemos subir al 15, hacer esta misión Y bueno, ir cogiendo cosillas también por ahí Patata Allí no hay cofres, ¿no? Ni nada Hay unas cajas Pero no veo nada interesante Bueno, de todas formas los voy a matar Buenas tardes Vale, ya he visto Fácil, sencillo Y para toda la familia ¿What? ¿Quién coño me ha congelado? Vale, hay que tener cuidado Ahora que lo pienso Porque no... No tengo aguante Y no sé si llego hasta allí, ¿eh? Nadando Esto creo que está hecho Si no me equivoco Para pillar un salto Pero no tengo el poder anemo Nadie tiene anemo, ¿no? De los que yo tengo No, nadie Esta tiene geo, creo Vale Allí veo un cofre Y allí otro Vamos a ir allí A la izquierda Y luego desde allí Creo que será más fácil Cruzar al otro lado Y tenemos que buscar a Xianglin Allí veo otro cofre Joder Aquí otro He visto varios cofres En un momento He hecho una tirada De gachapón Con lo que me han dado Y tal Me dan 90 al día 90 protogemas Y aparte Con las que yo tenía Y tal Pues bueno He hecho una tirada Y me ha tocado Arco del juramento Otro cofre más Veo por ahí Así que no tengo suerte Yo en los gachapones A ver Vamos a por este primero Hace un huevazo daño El pajarrago Que asco Lo del escudo Tío Muere, muere Que te mate mi oso Vale Pillamos este Me ha dado cosas Que no tenía nunca Dos protogemillas Y No, me he equivocado De sitio Es la G Samaturgeo Vale Pues Primer cofre Había otro Otro está allí Vale Lo veo ¿Dónde era? Era en un poste De estos Ahí arriba No, ¿no? Vale Tenemos uno Aquí abajo Hijo puta Vamos Filch Ya está aquí El del escudo Tío Coño Coño Que hay uno Grandote Esto Me va a venir muy bien Contra este Postión Muere para mí O sea Me he caído ahí Con todo el estilo Muere, muere Vale Falta ese Y cofrecillo Valioso, eh Creo que me han dado Una pluma De las buenas Esa pluma Creo que es buena Que es de cuatro estrellas Si no me equivoco A ver Personaje A ver Filch Tiene esta pluma Que creo que es la de cuatro estrellas Que me han dado Correcto Aunque está a nivel cero Pero bueno Es de las buenas ¿Tengo algo bueno de esto? No ¿Algo bueno de esto? No Vale Se lo vamos a poner A Xianglin La pluma Tiene esta Que Va a ser mejor La que tiene Creo O no Y le pongo esta Vale Había visto yo otro cofre Arriba de un poste Lo que no recuerdo es donde En que parte A ver Vamos a matar a ese Que es muy pesado Muerte Vale Vale a ver ¿Dónde estaba el otro cofre? He pillado dos cofres El otro estaba en la isla Ahí está el otro detrás ¿Vale? Bárbara 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 va para ti Ahora que estéis mojados A electricidad Joder Deja de tirar mierda de esa Tío ¿Qué tienes? Pergamino guía Va Mierda Vale Cofre Y me falta un cofre Lo bueno es que voy pillando Protogemas Eh Aquí hay algo Pluma de afortunado Yo juraría que he visto Otro cofre más No estaré No Ahí arriba no estaba En fin Ya lo veré Algún día Vale Y ahora teníamos que ir A una de las islas O eso creo Allí está el cofre Pero no era ese El que yo decía Obviamente No se va a quedar ahí A ver si no me pierdo mucho Además Tengo que ir hacia allá Otro toro De los grandes No le he dado No le doy Es así Pero no le he quitado nada Viene para acá el toro Hostia Ahí en el agua Le puedo hacer bastante daño Al estar mojado El toro viene El resto no Además es más lento ahí Oye ¿Por qué no disparas? No No viene Se ha salido el agua Es listo Oye ¿Por qué se ha curado? Se ha curado El cabrón Me ha disparado Y no me ha quitado nada De hecho diría Que hasta me ha dado vida Uf Que reflejos Bueno me quito a otro Está mojado Eh me he apartado Tú para abajo A ver si podemos Pillar el ulti Con esta Que es lo que más ayuda Joder Viene otro por aquí Mierda Que pesado Sois congelándome Tío Ahí está Hay que aprovechar El ulti Con esta Está fuerte El cabrón Macho Vale Ya tenemos el cofre Ahora si puedo ir Donde Chanlin Ingenio Tal tal Bueno Ni tan mal Allá arriba No habrá un cofre ¿No? Estoy viendo algo Pero no distingo No parece Vale Chanlin Es para Para allá Para allá A ver Los cofres Los tengo que pillar Por el camino Porque es que Si no luego Es una cagada No cogerlos Hostia Que se ahoga Me flipaba Ahí yo Con el Tengo algún punto De teletransporte Cerca ¿Está? ¿Dónde está? Está aquí Está un paseo ¿Eh? Vamos a ir desde aquí Si no Es un viaje Muy largo Ahí tenemos amigos Mira 200 metros Lo que pasa es que hay que nadar Siempre hay que nadar Macho Estamos en el viñedo Va Bordeo Aunque sea un poquito más largo Pero es que Nadando no llego No sé que he cogido ahí Pero bueno Eh Tenemos aquí un Anemoculus Aquí abajo O sea Para acá No estará por arriba Ah Aquí está Yo creo que Estoy volando desde aquí No A ver Vuela No Desde ahí no Tiene que ser Desde un sitio más alto A ver si desde aquí Desde aquí sí Que me cargue un poco La energía Creo que veo un cofre Ah no Es una planta No Desde aquí tampoco Es desde allí arriba Espérate Espérate Que no llego Hostia Hostia Pues me va a tocar Darme la vuelta La mierda Hay que bordear Y saltar desde allí arriba Nadar Y luego No Es que Si nado Voy a perder energía Y luego no voy a tener para Al menos que llegue a esa roca Y bordear por la derecha Si A ver Mira aquí no me gasta energía Ahí atrás Y aquí Bueno aquí creo que puedo recargar Correcto A ver si puedo subir por aquí Saltamos Cogemos el bicho ese Y volvemos Vamos Vamos Fitch Sube La Fitch esta Es de mi equipo La de momento La que más me gusta De hecho La china estaría aquí Prácticamente Estaría por ahí adelante Pero Tengo que coger el bicho este A ver si le veo Oye Ha desaparecido O que Si me alejo un poco No me lo marca Lo suyo sería Que me dejara Hacer un guardado Aquí rápido Por si no me sale Vale Tengo que saltar Volar Y Ya me aparecerá Ahí le veo Vale Para mi Y para mis cosas Oye pues no estaba tan lejos Del viñedo Era subir la montaña Lo que pasa es que yo me fui A la otra punta Supongo que este Este río Separa el Iyue De Mosdad ¿No? Bueno pues Volvemos a hacer La misma técnica Montaña Escalar Y para arriba Con Xiangling Antes ¿Por dónde he subido? ¿Por aquí recto? He subido por aquí Creo A ver si Tendré que ir a por ingredientes O algo Pero bueno Hay que ir avanzando En misiones Para subir el rango De aventura ¿Llego? Si ¿No? Habría pensado en saltar Pero digo Es que si salto lo mismo Si que no llego A ver si aquí Bueno aquí puedo recargar Hala Hemos llegado Allí veo un cofre Vamos a por él Y ahora iremos Con la china Esto no tiene daño De área o algo Buenas tardes Toma Para ti Para que juegues Dos protogemillas más Hola amigos Buenas tardes Buenas tardes Richez Bendeja Bendeja Coño Este es otro cofre No? Es el que he visto Antes Hay que ir Conectada Si Lo Hemos Y Ponectado ¿Llego? 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 ¡Llego! ¿Llego! ¿Llego? 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 Bueno ¿Llego? ¿Llego? Hola Pati Este era el cofre que había visto Me sonaba que era otro, eh, no tan arrinconado He pillado otra rosa de esas Ah, no, es de las marillas Vale Supongo que era ese el cofre que he visto Pero... Tan metido, cali del afortunado No, ese está muy arrinconado Ese cofre, como para que sea el que he visto Pero bueno, le van a dar Vamos directamente a donde la china Que es... Para allá adelante Por aquí A ver Chen Lin, ¿dónde está? Y esta... Ah, sí, sí lo rompe Está por aquí La china Aquí tiene que estar Esto es lo que no me gusta Que tienes que pillar el punto exacto Pero si no, no se te activa Está aquí arriba Pero a saber en qué parte exactamente Me tengo que poner Aquí, ¿dónde el humo? Tal vez No, no Tío, he llegado al punto Aquí las piedras A ver, 42 metros 43, 44 No me jodas que es para abajo Creo que va a ser abajo, ¿eh? Creo que es ahí abajo Sí, correcto La estoy viendo Hola, China Que me mato, China Ayuda No Chang Lin Creo que estamos cerca Vamos, que no sabe ni lo que tiene que pillar Todo para hacer unos putos macarrones, ¿sabes? A ver, a ver qué hacemos Y tanto Vale ¿Qué hay que buscar exactamente? No lo sabe ni ella Busca los ingredientes adecuados en el camino A ver Coño, esto me viene bien De hecho, necesito mucho de este Todo pedazo de hierro blanco que vea Para la saga que se va Bueno, cualquier cosa que vea Se va para sacar directamente Pero Eso con más ganas Vale, hay que pillar ingredientes por aquí Esto puede ser Oye Ah, no Digo, eso lo arrincona o algo, ¿no? Podría estar bien que lo hubiera arrinconado ¿Y esa mierda no se quita con el paso del tiempo? ¿Experiencia? Poquita experiencia Oye, pero ¿Esto cómo lo quito de aquí? Eh, una se ha quitado Vale Ingredientes Tiene que estar por esta zona No creo que sea ahí la montaña Zeta ¿Será pillar todo lo que haya por esta zona y ya está? Lirio Loto ¿Cuál era esto, no? ¿Dónde estás? Vamos a por este cofre ¿Qué pasa? ¿No te gusta que coja lucetas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he equivocado de botón Dame cosas ¿Dónde está el cofre? He visto ahí un cofre Ahí está Y un desafío, parece Bueno, aquí hay otro cofre Ahora te hago caso, China Espérate Sois muy pesados Quítate el escudo ya Coño Cofre de gratis Y el otro hemos dicho Arriba, vale Ahora le hago caso a la China Es que hay tantas cosas Como para dejarlas No, ¿dónde coño estoy? No me veo ¿Puedo subir por algún lado? Si no Me caigo Vale, vamos a esperar Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Espero no haber otro cofre No, no, ahí, ahí Vale, aquí hay otra ¿Dónde coño pongo el oso aquí? Pa' que lo encienda Dale Bien ¿Qué más queda esta? ¿Con eso vale o no? Ah, que queda otra aquí Otra ahí Con eso ya, ¿no? Sí Reloj Caliz Mineral ¿Cómo vamos de protogemas? A ver 44 Bueno Poco a poco Voy a centrarme en la China, tío Es que Luego me pongo a ver cofres Me pongo a ver mierda Y paso de la misión La China Hemos dicho que está Por aquí Hay que pillar ingredientes China y China Bárbara Chile de Yikun Venga, va Me lo llevo Que eso lo necesito Para subir de experiencia De nivel a la China Esta Es uno de los materiales Necesarios para Ascenderla Vale, ya voy China Hay movida ahí abajo Me llama, eh Qué cosa Un pequeño boom Ya, y entonces Esos de bueno Esos de bueno Esos de bueno Que coño Esos de bueno Que coño Esos de bueno Devemos A la carne O A la carne O A la carne O ¿Qué es lo que Esos de bueno ¿Eh? Ha, ha La vida Esa Pero Esa La Esa La No 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 puedo esperar a probarlo Yo en temas de cocina soy de los que comen No me da miedo probar A ver, una rata y eso no me iba a comer, sabes, en la vida Pero vamos, que ni arañas y cosas de esas Mientras que no son insectos No me da miedo experimentar Hombre, tampoco a mí me brilla un brazo humano, sabes Vale, dirígete al lugar que mencionó Xiangling Pues para allá que voy Que es por aquí ¿Esto es hierro blanco o no? Es del normal, ¿no? Coño, cámbialo Ah, sí, es blanco Perfecto Olaf, ¿qué pasa, Olaf? Tiene frío, ¿eh? A ver, es que ¿A quién se le ocurre ponerse al lado de esa planta que congela? Es que no piensas A ver, ¿qué quieres, Olaf? Tierra el oso ese, ya verás Qué rápido se calienta Un plato de sopa caliente Vale, no hay problema Tengo ingredientes para hacer sopa yo, acaso Ha dicho Un campamento de Chihilicur Mientras veníamos, vale Tiene que ser por aquí, ¿no? Es ahí arriba Creo que es ahí arriba Bárbara Bárbara Qué pesado que sois Pero no ves que no podéis conmigo Vamos, Bárbara Ponte las botas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, un repollo Pa' abajo Ostión No llego, no llego Estos que se han caído ¿Dónde coño están? Aquí abajo Joder, no tengo ángulo Eh, hay un cofre Cofrecillo Que ni te había visto Vale, vamos para arriba Cali Cersiliado Tal, tal Otro cofre allí Que de hecho es para donde me manda Si no me equivoco Vamos a meter aquí un ulti No es necesario Pero bueno Así que aguante con estos ¿Quién queda? Queda uno y no Ah, este Muere, anda Cofre, cofre Tierra de plata del afortunado Una estrella Vaya puta mierda Tiene que ser eso Va a tener una estrella Ahí veo otro cofre Joder, que fuerte está esto, ¿no? Y luego encima Es que no me da nada Yo creo Vale, tenemos que cocinar Aquí ¿Ha dicho? No, no Eso explota ¿Dónde coño estaba Lo de aquí? Enciende primero Enciende primero un fuego Vamos, oso Enciende Ahora Oye, lo encendió, ¿no? Enciende primero un fuego Las habilidades Piro pueden usarse Para prender fuego Coño Habilidad Piro Tiro el oso este Que es de fuego Lo toma por culo Y que lo encienda Toma por culo A ver, eso sí lo enciende A ver, vamos a pillar A Amber Porque no sé Qué pasa Que la china esta No A ver Ajustes de equipo Ajustes de equipo He dicho Ajustes rápidos Quitamos a la china Ponemos a Amber Temporalmente A ver Amber Si sabes encender un fuego Tía Hombre, necesito leña, ¿no? Ah, dale al cazador La sopa ¿Pero ya he hecho sopa yo o qué? Yo, no, que yo sepa Yo no he hecho sopa Pero bueno Si ellos lo dicen Vale, ¿dónde coño Está la tía esta? Abajo, ¿no? Eh, ¿esto se puede coger? Necesito el poder de viento, ¿no? Está para allá A ver, Amber Te hacía mucho que no te usaba Vale, tenemos un cofre allí Y hay que bajar por aquí Ya que estoy, lo pillo, ¿eh? Venga, Amber, sube Joder No, quita una mierda a Amber Moríos todos, coño Tú, cáete para atrás Subiremos a nivel 15 No Vale, vamos Con la tía esta Por aquí abajo era Pa' mí esto Otro cofre, tío Pero si es que no hacen más que salirme Coño ¿Queréis dejar de congelarme, eh? Me pongo a filch Y os reviento, ¿eh? A ver ¿Qué hacéis ahora? ¿Quién coño me está lanzando eso? Joder Joder Vale, ¿dónde está la china? Está para allá Coño, yo que me caigo Está más para adelante De otras formas En breve Se iremos dejando el capítulo Otro cofre, tío En fin, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Porque me lío a coger cofres Y luego no No hago lo que tengo que hacer Dejamos aquí el capítulo Y poco más Seguiremos con la misión esta de la china Y supongo que para el siguiente Subiré al 15 ya Y ya, pues, podré desbloquear bastantes cosas Desbloquearé misiones Poder subir armas De nivel Subir personajes Y un montón de cosas Y creo que las misiones diarias también Así que es un nivel importante el próximo Lo dicho Poco más Nos vemos en el siguiente